Así mismo, Araceli, el padre de la Guaraña, 27 de agosto de 1904, esta persona que llegaría a cambiar el rumbo del Cancionero Nacional, nace y por supuesto se vuelve testigo de la evolución de la música en nuestro país. Y esta canción que estamos escuchando de fondo, estas imágenes que estamos viendo, son de un material que habíamos preparado hace un tiempito atrás, ahondando un poquito en la vida también de un gran poeta, un gran músico y un gran representante de la Guaraña, de la música, del Cancionero Nacional, el maestro Demetrio Ortiz. Hablamos con María Esperanza, hija de Demetrio Ortiz, que nos relató un poquito de la vida del maestro y no solamente de su vida, sino uno de los tesoros de la música nacional, Mis Noches Sin Ti. Esperanza, cuando hablamos de Demetrio, cuando yo digo al maestro Demetrio Ortiz, ¿cuál es el primer recuerdo que viene a la mente de Esperanza? Y es el recuerdo del amor, del amor de un padre que tuvo algo muy especial con su hija, yo era su única hija, entonces realmente me ofreció todo lo que pudo darme, no solamente en amor, en cariño, sino además en educación y orientación con los valores. Era un buen papá. Un padre presente. Aparte, por ejemplo, de la música, que es de repente su faceta por la que más le conocemos, del maestro Demetrio, ¿tenía algún otro interés, algún otro pasatiempo, Esperanza? En realidad no pasa tiempo, sino directamente dedicó su vida al arte nacional. De tal manera de que él fue el primero que enseñó la danza paraguaya en la Argentina, específicamente fue el creador del cuerpo de baile de Casa Paraguaya, del centro Manuel Ortiz Guerrero y de otros centros culturales donde la colectividad paraguaya se reunía. Hoy podemos recordar los 80 años de una obra cumbre del maestro Demetrio Esperanza. No solamente una obra cumbre, sino una obra que es la primera guaranía que él escribió. O sea, tiene muchas cosas importantes e interesantes por las cuales ser recordada Mis noches sin ti. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días. Y al llegar la aurora me encuentra llorando Mis noches sin ti. Mis noches sin ti no nace por casualidad, insisto, sino que nace expresando justamente toda una vivencia y convivencia con su amada madre, mi abuela, María Glácida Vargas Benítez de Ortiz. Sufro el mensaje, el destino, logro separarlo. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. A muy temprana edad, la vida de Demetrio se vio marcada por infortunados eventos. La ruptura entre sus padres y la disputa por su tutoría fueron episodios que, por sobre el inquebrantable lazo sanguíneo, darían paso a un vínculo mucho mayor entre Demetrio y su madre en tierras lejanas. Escuchó mi abuela de que le quería quitar la criatura. Entonces huye, huye una madrugada, huyen los dos, mi papá y mi abuela, rumbo a Formosa. Pero él no quería irse, porque él desde el principio, desde que tuvo uso de razón, amaba su Paraguay. Mi papá se murió amando el Paraguay profundamente. Y todo lo que hizo fue en honor a su patria. Entonces él, del solo pensar de ese desarraigo, estaba muy triste. Entonces cuando la madre lo despierta, dice él esa madrugada, y le dice, mi hijo, llegó la hora. Él relata que cuando mi abuela cierra la puerta, dice, mi corazón quedó ahí. Vencido por el destino, vencido y sin esperanza. Pasa el tiempo y Demetrio comienza con las veladas. La mano de Santiago Cortesi, Julián Rejala, José L. Melgarejo. Todos esos grandes de ese momento que reunían a los jóvenes emergentes, como mi papá, Dino García, Ignacio Melgarejo y otros. Y tenían que, ya que les gustaba el arte, aprendían a bailar, a cantar, a ejecutar los instrumentos, e inclusive aprendían a actuar. Embarcado en la incierta aventura en busca del éxito y motivado por aquella promesa a mamá, Demetrio, junto con el trío Azunceno, emprenden el viaje de los sueños, siguiendo el curso del río Paraguay hasta la norteña ciudad de Concepción. Consiguen unos pasajes en barco para ir hasta Concepción y la idea era actuar en Concepción y ahí recién juntar un poco de plata porque el objetivo era Brasil. Llegan a Concepción, se bajan del barco y deciden hospedarse en el mejor hotel que en aquel entonces había en Concepción, que era el Hotel Francés. Y entonces empiezan a recorrer diferentes lugares porque en aquel entonces Concepción era un punto muy importante de la cultura. Había muchos teatros, había lugares así de cena show donde se podía realmente actuar. Lugares de aparecimiento. Exactamente, pero con música, ¿verdad? Entonces le decían, en cada lugar que iban, le decían, bueno, ¿pero ustedes quiénes son? Bueno, nosotros somos el trío Azunceno y tienen carpeta de actuación. No, no tenemos. Tienen representante, manager. No, no tenemos, decían los chicos. Ah, no, entonces acá no pueden actuar. Pero ¿por qué no? No, no, esto es un lugar serio. Acá nosotros tenemos artistas que vienen incluso de otras partes del mundo. Ustedes son desconocidos. Y así iban pasando los días, no conseguían un solo lugar donde actuar. Y ya debían todo en el hotel. Entonces, al octavo día aproximadamente, los otros dos muchachos, Ignacio y Digno, le dicen, ay, Demetrio, algo va a surgir, no te preocupes, ¿verdad? Vamos si quieres salir a divertirnos. Mi papá le dice, váyanse ustedes. Yo me quedo. Se sube a la terraza, que en aquel entonces dice que había una linda terraza en el Hotel Francés, que daba justamente la vista al río, ¿no? El agua y todo eso tiene mucho relacionamiento con las inspiraciones, había sido. El agua y el alma. Exactamente. ¿Y dónde vuela su pensamiento mi papá? Allá solito en la terraza. Dice que era un calor impresionante. Tal es así que le llama al mozo y le dice, ¿qué posibilidades hay de que me rayes una cervecita bien helada? Y le dice el mozo, de ninguna manera, el dueño me mata. Ustedes deben todo acá. El mozo fue tan amable que finalmente él mismo le invitó. Le dice, a mi cuenta traje, dice, porque si no me van a retar. Entonces toma su guitarra, él ahí solito en la terraza de esa noche. ¿Y en quién piensa? En su mamá. ¿Y por qué piensa en su mamá? Porque él una vez le había prometido que alguna vez él iba a ser exitoso y la iba a tener como a una reina. Sufro al pensar que el destino logró separarnos, separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueño que juntos portaron tu alma y la mía en las horas de dicha infinidad.